Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 636, te iba a decir 47 porque lo estaba confundiendo con la versión de Nome, Nome 47 Denver, pero no, este es el episodio 636 y en este episodio te quiero hablar sobre un widget que he implementado para el escritorio, para Nome 47 Denver, aunque realmente también puede funcionar para versiones anteriores. No es la primera vez que te hablo sobre los widgets, en varias ocasiones te he estado hablando de todas las posibilidades que nos ofrecen los widgets y porque sería interesante tener widgets en Nome y esto es algo que al final pues me he decidido a implantar, pero no solamente por esto, sino que digamos que este weather widget o este widget del tiempo es más bien un anexo, un apéndice de un proyecto más ambicioso que estoy implementando y que en algún que otro episodio del podcast ya te he ido diciendo que estoy desarrollándolo, pero no he entrado en concreto en él. Así, en este episodio del podcast te quiero hablar en concreto de este widget del tiempo, por qué lo he implementado, qué razones tiene y qué posibilidades tiene actuales y para el futuro. Y no solamente esto, también te quiero hablar un poco de cómo lo he desarrollado y cómo lo puedes instalar, por supuesto, en tu sistema y poder utilizarlo. Lo cierto es que esto de los widgets es algo que me lleva bastante tiempo consumiendo mi cerebro, en el sentido de que creo que es algo realmente interesante, creo que es algo muy potente y que tiene hoy por hoy más sentido que nunca. Así que nada, vamos directo a Salturrón y te voy a hablar sobre un widget del tiempo para Nome 47 Denver, aunque también está disponible para 46. Y empiezo un poco echando una mirada atrás. Y esta mirada atrás recae evidentemente sobre My Weather Indicator. Si no conoces My Weather Indicator, decirte que es un indicador que desarrollé hace ya bastante tiempo para Ubuntu. Se trata de un indicador de esos que se sitúan en el área de indicadores y que al hacer clic sobre él, pues básicamente se despliega un menú donde te aparece todo tipo de información acerca de la ubicación o ubicaciones que hayas seleccionado. Este indicador, pues la verdad es que tiene ya bastantes años y con el paso del tiempo le he ido añadiendo cada vez más características y más posibilidades. Sin embargo, hoy por hoy se trata de un indicador que está completamente estancado. Y está completamente estancado por algo que mencioné ya en la Ubucon de 2018, que es de Europa, que se hizo en el 2018. Allí tuve la oportunidad de dar una charla precisamente sobre el desarrollo de extensiones o de aplicaciones para Nome utilizando Javascript. Y en esta hice una comparativa entre algunas extensiones que existían actualmente para Nome y My Weather Indicator, donde se veía claramente que estas extensiones, las extensiones implementadas directamente para Nome, pues daban unas características, daban unas posibilidades que los App Indicator no tenían. Los indicadores se quedaban muy pobres en las posibilidades que ofrecen. Sin embargo, si comparas directamente un indicador de los actuales que pueden extraer toda la información de Nome Shell con los App Indicator, verás que no tienen absolutamente nada que ver. Y esto es un poco la razón que me ha ido a pasar o a migrar o a dejar de desarrollar My Weather Indicator para centrarme en extensiones directamente para Nome Shell por todas las posibilidades que ofrecen. Como te digo, ya en su momento en My Weather Indicator implementé la posibilidad de crear widgets que se situaban directamente sobre el escritorio. Sin embargo, pues las posibilidades que tienen son mucho más pobres de las que puedo actualmente desarrollar con Nome Shell. Y sobre todo porque te permiten no solamente una mayor integración con el entorno del escritorio, sino que el funcionamiento es mucho más intuitivo. Así que, como te digo, esto me ha llevado a detener por completo el desarrollo de My Weather Indicator, que aunque si bien sigue funcionando, pues lo único que estoy haciendo es mantenerlo para que funcione. Pero no estoy desarrollando nuevas características. Esto lo voy a hacer directamente sobre las extensiones estas. Y te voy a hablar sobre la primera versión de este Weather Widget. Y es que, como te decía anteriormente, en un momento determinado los desarrolladores de Nome decidieron quitar por completo la posibilidad de que tus archivos se sitúen sobre el escritorio. En muchas aplicaciones, mejor dicho, en muchos entornos de escritorio, ya sea Windows, Macos, bueno, Macos no tengo ni idea, pero en Windows y en otros sabores o en otros escritorios de Linux, como puede ser KDPlasma o en otros, es posible situar archivos directamente en el escritorio. Sin embargo, recientemente, no recuerdo en qué versión de Nome, decidieron los desarrolladores quitar esta posibilidad. Tampoco te tienes que preocupar. Quiero decir que si migras o estás en otro entorno de escritorio y decides migrar a Nome, existen extensiones que te permiten habilitar esta opción. Quiero decir, existen extensiones que te permiten escribir o te permiten tener archivos directamente en el escritorio. Yo en su momento dejé de poner archivos, dejé de dejar herramientas, mejor dicho, dejar archivos en el propio escritorio porque se había convertido exactamente en un cajón de basura. Así te lo digo. Cualquier cosa que no sabía dónde dejarla, la dejaba ahí. Por ejemplo, si estaba haciendo algún archivo o estaba escribiendo sobre algo o quería crear una nota, directamente creaba la nota y la dejaba en el escritorio. Y como te digo, al final el escritorio se convertía en un saco de escombros que no tenía ningún sentido. Y poco a poco fui dejando de utilizar el escritorio para centrarme en utilizar los distintos directorios de mi configuración o de mis archivos para ir guardando allí. Incluso en un momento determinado he llegado a crear aplicaciones o herramientas que lo que hacen es, dejando los archivos en un determinado directorio, él se encarga de clasificarlo. Pero bueno, esto es harina de otro costal. No quería hablarte sobre esto, sino quería hablarte sobre precisamente esa decisión que tomaron los desarrolladores de NOM. Pero claro, ¿qué es lo que te encuentras ahora? Bueno, pues te encuentras con una pantalla que está completamente vacía. Una pantalla que no tiene absolutamente nada. Y la verdad es que es un poco una pena, porque estaría bien que tuviera cosas. Es algo similar a lo que sucede con los lanzadores o las aplicaciones para Android. El escritorio de Android normalmente te permite tener allí lanzadores de aplicaciones y te permite también tener widgets. Y esto es precisamente lo que me parece súper interesante de NOM. Ya que tenemos el escritorio completamente despejado, ¿por qué no poner allí determinados widgets que nos informen de aquellas cosas que realmente nos resultan interesantes? Y no solamente que nos informen, sino además widgets que nos permitan interactuar directamente con ellos. Es decir, widgets que nos permitan modificar o interactuar con el sistema o realizar determinadas operaciones con el sistema o simplemente realizar determinadas operaciones, por ejemplo, con la información meteorológica. Por ejemplo, cambiar o sacar más información de la que a priori nos muestra o cambiar la ubicación en la que nos encontramos. Todo ese tipo de operaciones se pueden hacer de una manera relativamente sencilla utilizando todas las opciones y todas las posibilidades que actualmente nos ofrece NOMSELL. NOMSELL se ha convertido en una herramienta con la que personalizar hasta límites completamente insospechados todo lo que podemos hacer con el entorno de escritorio. Llegados a este punto, bueno, he implementado una primera versión. Y como te digo, es una primera versión que es más bien un apéndice, una escisión del proyecto más grande que estoy implementando. Y es una versión que se trataba de hacer una versión muy rápida, una versión para ver exactamente las posibilidades que tenía, haciendo determinadas configuraciones para no hacerlas directamente sobre el proyecto principal. Y por eso es una versión rápida, una versión que tiene realmente pocas opciones y pocas posibilidades, pero que ya básicamente te muestra la posibilidad o las posibilidades que te ofrece un widget de estas características. Lo primero que te voy a hablar, y es ya un poco desconcertante y ya me meto un poco en las tripas, es que este proyecto, o hasta el momento todos los proyectos o todas las extensiones que he implementado para el escritorio de NOMSELL, son extensiones que están implementadas utilizando Javascript. Sin embargo, leyendo la guía de estilo de NOMS, me encontré con que existía la posibilidad de hacer exactamente lo mismo, pero en TypeScript. Esto, evidentemente, realmente puedes pensar que no te aporta mucho, pero claro, es que la posibilidad del autocompletado que ofrece TypeScript, pues no la vas a tener con Javascript. No vas a poder llegar a todas las opciones y todas las posibilidades que tiene, y esto es súper interesante. No solamente esto, dado que tienes el tipado, pues evidentemente, o sea, quiero decir que TypeScript es un lenguaje con tipado fuerte, pues la seguridad con la que desarrollas una aplicación implementada con TypeScript es mayor, básicamente, que la que haces con Javascript. Aunque luego, al final, simplemente lo que estás haciendo es transpilar de TypeScript a Javascript y punto pelota. Pero a mí me ha llamado mucho la atención, y esto ha sido una de las razones para hacer esa pequeña excisión. Y tal es así que me ha llevado a, finalmente, cambiar el proyecto original, el proyecto más grande, lo voy a cambiar y lo voy a hacer todo en TypeScript. Porque, claro, evidentemente, me aporta muchas mejoras. Pero igual que me aporta muchas mejoras, también me aporta un pequeño grado de complejidad. En el sentido de que, cuando desarrollas una extensión utilizando Javascript, existen herramientas que te permiten crear directamente la extensión desde cero. Es decir, te permite crear una estructura básica que se correspondería con la extensión. Con TypeScript esto ya no es tan así. Podrías hacerlo, pero luego tienes que ir marcha atrás para reconstruir los archivos en TypeScript. Además, tienes que añadir una serie de archivos adicionales, como pueden ser el package.json, o añadir, o ejecutar, o instalar determinadas herramientas que, de la otra manera, no tienes que instalar. Por ejemplo, algo de lo que ya te he mencionado en algún que otro episodio del podcast es utilizar herramientas como NPM para la gestión de paquetes. En concreto, yo estoy utilizando PNPM para poder gestionar todos estos paquetes. Y, además, para poder resolver todo el tema de dependencias, hay que generar un archivo que se llama ambient.d.ts, que lo que nos permite es decir todas las dependencias que tenemos para poder desarrollar con facilidad. Por último, me falta un archivo, que es el archivo con el que realizar la transpilación, la generación del archivo de configuración, todo este tipo de cosas hay que hacerlas con un archivo. En general, lo que recomiendan en la guía de estilo de GNOME es utilizar un archivo makefile. Makefile, mejor dicho. He dicho la mitad en inglés, la mitad en castellano. Un desastre. Bueno, es generar ese archivo, ese archivo makefile. Sin embargo, pues estoy tan acostumbrado al uso de just, al uso de los justfile, que al final he decidido hacer una transposición de lo que venía en los makefile a justfile. Simplemente, pues se trata de hacer, por ejemplo, la instalación de paquetes, la compilación, realizar la generación de esquemas, generar toda la operativa necesaria, es decir, generar lo que vendría a ser el paquete de distribución, donde están los assets, los iconos, los esquemas, en fin, la galería de estilos, todo esto de una manera sencilla. Y luego generar el zip que posteriormente hay que subirla a GNOME Shell, para que luego, posteriormente, todas las personas que están detrás del proyecto puedan analizarlo y ver que cumple exactamente con las características del mismo. Llegados a este punto, pues me quedan algunos detalles fundamentales. Primero, las GitHub Actions. Esto está a mitad, en el sentido que lo implementé inicialmente para poder utilizarlo con Javascript, pero después de hacer la migración a TypeScript, pues ya no tiene mucho sentido. Pero lo que sí que tiene sentido es poder generar el archivo .zip para que te puedas instalar fácilmente esta extensión directamente descargándola desde GitHub. Para esto, pues, tengo pendiente hacer una GitHub Action que lo que me permita es crear el paquete zip y subirlo cada vez que genero una nueva release. Esto es un paso adicional que tengo que hacer. Pero mientras tanto, lo que he hecho ha sido generar el zip directamente y subirlo a la primera release para que veas cómo funciona. Sobre la instalación. La instalación es súper sencilla. Como cualquier extensión de GNOME Shell, pues simplemente lo que tienes que hacer es descargarte el paquete zip, lo descomprimes en el directorio que te he indicado en las notas del podcast y ya está. Una vez hecho esto, evidentemente tienes que abrir la configuración y la configuración de Weather Widget y configurar la latitud y la longitud. Me quedan aquí cosas pendientes que ya están ahí preparadas para ponerlas. Pero como te digo, esta es una primera versión y no lo he puesto. ¿Qué cosas pendientes? Bueno, pues me queda, por ejemplo, la posibilidad de configurar las unidades con las que te muestran los datos. Es decir, ahora mismo lo que te está mostrando es un icono y debajo de ese icono lo que te muestra es la temperatura. La temperatura ambiente de la ubicación en la que te encuentras. Esa ubicación o esa temperatura actualmente te la muestra en grados Celsius. Pero también existe la posibilidad de que te la muestre en grados Fahrenheit. Pero no he puesto la configuración para hacerlo. Igualmente también tienes la posibilidad o también tendrás la posibilidad, porque ya está preparado, para cambiar las unidades de la precipitación, si la quieres en milímetros o en otras unidades, en pulgadas o en como quieras. Y también la velocidad del viento, que puede ser en kilómetros hora, metros por segundo, millas por hora, en fin. Todo tipo de combinaciones. Pero ya te digo que todo eso está ya preparado en el backend, pero no lo he mostrado todavía por aquello de ser una primera versión. Por otro lado, decirte que este widget lo puedes mover a lo largo y ancho de todo tu escritorio. Y si tienes varias pantallas, lo puedes pasar de una pantalla a otra. Lo que en ningún momento vas a poder hacer es sacarlo de la pantalla, aunque lo intentes, cuando lo intentes, él volverá a estar dentro de la pantalla. Y precisamente esto es otra de las cosas que quiero hacer. Una de las posibilidades que ofrece NumSell es la posibilidad de añadir efectos, transiciones y cosas de estas. Actualmente solamente tengo puesto este efecto, es decir, el efecto de que cuando intentas sacar el icono dentro de, o sea, fuera de la pantalla, pues directamente rebote y entre dentro. Pero quiero añadir más efectos, como pueden ser el cambio, cuando cambia el icono que te está mostrando la situación meteorológica en el momento, pues ese cambio que lo haga mediante una transición, que no lo haga de golpe. Y algunas cosas adicionales, como pueden ser, por ejemplo, el tema de la cerca de ella y otras cosas más. Ya te digo que al final se trataba de una primera versión, se trataba de hacer algo rápido, visual, y para que vieras las posibilidades que ofrecen estos widgets. Y, por supuesto, dejarlo abierto para cualquiera que, pues, quiera comentarme alguna idea para hacer otros widgets similares. Sobre el arte, sobre el arte. Aquí tengo que hacer una dimensión a los iconos. He estado buscando diferentes paquetes de iconos para mostrar por la situación meteorológica. Pues iconos de lo típico, ¿no? De las nubes, del sol, de la luna, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es un poco infernal. Es un poco infernal porque en cuanto empiezas a buscar, lo primero es que muchos son de pago, luego no queda claro cuál es de pago y cuál es no. Así que al final he visto uno que me parecía interesante, que es de un desarrollador que se llama MacroVector, y lo que he hecho ha sido cogerlo como idea base y a partir de esa idea base he creado mis propios iconos, que son los que hay actualmente. Ha sido rápido, como te digo, es una primera versión, pero yo creo que a pesar de ser una primera versión ha quedado bastante aparente. Sí, se le pueden dar más sombras, se le pueden dar más mejores texturas, pero ya te digo que yo creo que ha quedado bastante bien. Yo creo, ya me dirás tú cuando lo veas, qué es lo que te parece a ti. Y por último me queda hablarte del futuro, del futuro de esto. Estoy dándole vuelta un poco, como te he ido contando a lo largo de todo el episodio del podcast, de cómo mostrar más información. A partir de bien situar un pequeño botón que me permita al pulsar el botón que se despliegue algo más potente, o crear distintos widgets, de manera que tú puedas elegir cuál es el widget que quieres mostrar. Y que sea relativamente sencillo crear estos widgets. Esto es un poco una idea que ya estoy aplicando en el otro proyecto, pero bueno, tampoco quiero meterme en más. Simplemente es darle una vuelta. Y por supuesto que si quieres participar en el proyecto, está abierto. Ya sea para el tema de traducción, que actualmente no hay nada traducido, ya sea para el tema del arte, o ya sea para participar en el proyecto. Cualquier cosa, siempre es bienvenido. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. El primer widget que aterriza actualmente en el escritorio NOM, quiero decir, de los que he desarrollado yo. Por ahí hay otros widgets, pero este yo creo que funciona muy bien y realmente es muy interesante. Tengo que decir que los iconos implementados con Inkscape han sido relativamente sencillos de hacer. O sea, me ha costado el primero o los dos primeros, pero luego he encontrado una dinámica que me ha hecho hacerlos fácil, o sea, hacerlos de una manera fácil. Esto me lleva a pensar que es muy probable que vuelva a cambiar los iconos y darles una segunda oportunidad para hacerlos, como te digo, con mejores texturas. Y nada más, que enseguida me lío. Esto es un poco lo que quería contarte. Sobre todo, si instalas estos widgets, pues ya me contarás a ver qué te parecen, qué posibilidades encuentras y qué cosas se pueden hacer. Recordarte que si puedes una valoración en Spotify o un comentario o lo que tú quieras, me vendría fantástico. Si quieres saber cómo instalarlo, pues ya sabes, te pones en contacto conmigo en atareado.es y lo que quieras, allí estoy disponible. Y nada más. Recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes participar en la red de podcasts de sospechosos habituales entrando en Telegram en Wintablet Info. Y de la misma manera, si quieres entrar en el grupo de atareado con Linux y participar y hablar sobre los widgets o sobre cualquier otro tema relacionado con Linux, pues ya sabes, entras en Telegram y buscas atareado con Linux y allí nos vas a encontrar. Y nada más. Recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruto como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux y en este caso con los widgets de GNOME, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego. Adiós. Adiós.